¡Hombre! ¡Rafa! ¡Más grande! ¿Cómo estás? Pues aquí practicando, a ver si aprendo de una vez. Juego corto, ¿eh? Pero este señor es profesional, Rafa. ¿Cuántos años llevas de profesional? Prefiero no decirlo porque es que soy muy mayor. 40, no sé. 40, por decirlo. No me acuerdo. Y estás practicando el juego corto un golpe difícil, ¿verdad? Es complicado de coger la sensación. Es un golpe que es muy importante y se practica poco. El approach y dentro del approach, el cortito. Cortito. Vale, entonces yo te quiero hacer una pregunta, a ver si nos puedes ayudar. ¿Cómo darías tú una clase, unos consejos a esa primera vez que viene una persona a hacer este golpe? Es un golpe complicado, ¿no? ¿Cómo pueden hacer ellos un sistema que digan, oye, mi primera clase de approach o mi segunda clase, cómo lo puedo hacer yo para entenderlo y que me pueda salir bien? Vale, lo voy a explicar muy sencillo, muy sencillo. Tengo que decir que yo, bien sea particular o sean grupos, antes de venir a la zona de approach, como mínimo, mis alumnos han ido dos veces al pad. 15, 20 minutos, 25, como mínimo. Y tienen un concepto básico de lo que es un pad. Este palo, que algunos no conocerán, sobre todo los más jóvenes, es un chipper que imita al two balls. Y como tiene mucho contrapeso, a mí me viene muy bien para enseñar. Y les digo lo siguiente. Tenemos un approach de unos 15 metros, aparentemente sencillo. Quiero que hagan, literalmente, un golpe de pad. Y les digo, tira como si tuvieras 20 metros. Entonces se colocan, como este palo es muy parecido a un pad, y hacen esto. Una vez que lo han hecho varias veces, entienden que los brazos y el palo forman la letra Y. Si coges bien la postura, estamos un poquito más asomados que en un golpe normal. Simplemente es mantener eso. Esto tiene más base, resbala bien. Puede darse el caso de que no tengáis un chipper. Pues a mis alumnos les digo, coge el pad. Tira un pad de 20 metros. Repito que estamos a 15. Literal. Y les hago que tiren tres o cuatro pads. Después les dejo un sand. Y les intento convencer que no es fácil de que tienen un pad en la mano. El palo se pone un poquito más vertical y tienen que hacer lo mismo. Un pad de 20 metros. Y de repente dicen, pero si yo por mi cuenta no había hecho eso nunca. ¿Por qué? Porque al final el palo va a elevar la bola. La Y hay que mantenerla. Fácil. Estoy haciendo primera, segunda clase. Si una persona tiene habilidad, tiene facilidad y esto empieza a hacerlo bien, es evidente que luego hay que hacer un swing y hay que desgirar un poquito y terminar el golpe. Ese sería el siguiente paso. Repetimos. Empiezo hasta que la bola se eleva con un swing de pad. Y luego lo que tengo que hacer es desgirar e intentar que haya una relación entre lo que subo y lo que paso detrás de la bola. Pero fijaos en la Y mayúscula que forman mis brazos y el palo. Se mantiene. Eso es muy importante. Esto, las caderas, es lo que mueven bien los buenos jugadores de approach. Bueno Rafa, oye, ha sido una explicación magnífica. Una primera clase, segunda clase para un jugador que inicia, fantástica. Pero hay gente que nos está viendo y dirá, oye, bueno, pero esto ya me lo sé, macho. Dime algo para jugadores mega avanzados. ¿Qué le dirías tú para el jugador mega avanzado? Vale. Voy a dar un consejo que me dieron a mí, pero no hice caso. Por eso no era buen jugador. Hazlo fácil, que difícil ya es. Entonces, tenemos un montón de información, vídeos en YouTube, libros, todo. Y es un deporte en el que tenemos tendencia a hacer todo demasiado mecánico. Entonces, ponga el peso en la izquierda. Suba en un sentido vertical y la bisectriz del ángulo de ya, ya la cabeza está dando vueltas y voy a clavar el palo y voy a hacer cualquier cosa. Incluso para un handicap 16, 18, 20, si en un momento dado en el campo está nervioso porque tiene opciones incluso de ganar un campeonato, se pone así, le da un empujón. A veces, haciendo ese golpe, dejo la bola a un palmo. Entonces, hay que intentar saber en qué momento estás y cada uno su nivel. Pero vamos a hacerlo fácil. Los palos ahora tienen diferentes ángulos. Hay que hacer siempre un movimiento que esté uniforme y que conecte abajo. Solo hay que pensar en el tamaño de swing y en desgirar. Yo no me complico con peso a la izquierda, peso a la derecha. Simplemente tamaño de swing y desgirar. Y una pregunta que lo vemos muy a menudo. ¿Por qué tú crees, Rafa, que al jugador que empieza le cuesta este golpe? Le cuesta en particular conseguir esa sensación del swing, se clavan, lo que dices tú, se clavan, paran, la distancia. ¿Por qué crees que les cuesta tanto? Es una pregunta difícil, ojo. Este golpe se practica poco. Sí que hay que tener en cuenta que la gente no tiene tanto tiempo, pero yo veo a gente pegando drive media hora. Yo acabaría con la espalda para ir al fisio. Drive hay que pegar 12, 15, 20 como mucho. Pero ¿cuántos golpes voy a dar en el campo de este tipo? En un hándicap de los que estamos hablando, a lo mejor puede dar 16. Más el cuarenta y tantos por ciento de los pads, estamos hablando de un 70%. Es cuestión de ponerse objetivos, de venir, de hacer juegos, de jugar contra algún amigo, entre familia, a ver quién la deja más cerca, hacer juegos. Es cuestión de practicarlo. No hay nada más. Y sobre todo, como os acaba de explicar, tener las ideas claras, como acaba de comentar, este sistema de ir del chipper, del pad, al sun, algo fácil, como decía él. Esto ya es muy difícil, no queremos complicarlo. Una cosa que pasa en los mayores campos de prácticas es que hay objetivos a 50 metros. 50 metros es un approach en el que hay que hacer un swing ya larguito. Casi nadie practica un golpe de botarla a 8 metros, salvo que venga aquí. Entonces, mi idea, intento que la gente, máximo 40 minutos dando bolas, 15 o 20 o todo lo que quiera en el pad y 15 o 20 en el green de prácticas o todo lo que quiera. Pero hay que ir a los tres sitios cada vez que se viene a practicar. Muy bien. Rafa, un placer. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda de lo que ha hablado Rafa, él suele estar ahí viendo vídeos y seguramente os va a responder. ¿Tenéis alguna duda del golpe corto, de lo que ha comentado él o de lo que sea referente a alrededor del green? Rafa os comentará, dejará ayuda a lo que él pueda. Así que nada. Muchas gracias. Gracias.